Iba Delgado y sigue Delgado y la pidió el Pachi, Delgado con el centro y la tira el Niel, Niel por el segundo gol! Gol de Rosario Central, de Franco Niel, del héroe sí, del héroe que llegó de trelevo a Rosario para ser ídolo académico y poner el 2 a 0 al minuto 26 de juego del primer tiempo. Antonio por el segundo!